Hey, perdón la hora, solo quería decirte que Lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho Me llamó a las dos que se había desvelado De intentar olvidarme se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo y al terminar Dibujamos corazón en el bajo Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú Me tienes envuelto en el booty, necesitas tú Cuando no puedas aguantar nada más, mami, siempre estás tú Esperándome para apagar la luz Tú me olvidas lo que hicimos Entre blona y botella de vino Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto Y si te quedas lo que quieras, yo te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente, pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienes mal Que otros baby me tienten, pero pa' mí es indiferente Tú eres lo único diferente Me tienes mal, pero me lo haces tan bien Que voy a hacer que ese culo se siente en una cayen Aunque seas una psycho, por ti explotó la cartier Disfruta del presente y olvídate de la hierca y estos cometemos errores Si no mira a mis anteriores Disfrutemos del momento antes que todo se va a poder Y aunque no esté en romance, sí quiero que te enamores Y que mi cuarto de ropa interior decores Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Yo que no me llamo Evie Hoy ya quiero ser tu queen Ay, ya solo me llamas Papi, solo envía el pin Ya peleamos en la cama Y la usamos como un ring Pero tú, tú, tú Con esa actitud, tú, tú Te tengo envuelto con el booty Y ese tatú Cuando no puedo aguantar Nada más papi, siempre estás tú Ay, esperándome para apagar Como ya lo que hicimos Entre blones y botellas de vino Soltándote el pelo, quitándote el panty mosquino Y si te quedas a dormir, lo que quieras te cocino Y tú me tienes más Porque te enamores Find another one My heart can't take it anymore Abajo la en la 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 Givin' up my self-control Cus tryna keep away is hopeless Baby, will you let me know Let me know if it's showing Abajo la en la Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.